La excarcelada Olesia Muñoz denunció el asedio policial que vive ella y su hermana de parte de oficiales de policía y partidarios del gobierno. Sí, sé que está siendo fuertemente asediada y ahorita con esto de que he venido a la radio sé que van a volver a molestar. A mí lo que me pesa sinceramente y me duele en el alma son los niños, los tres niños que hay en mi familia porque ellos vivieron la persecución que nosotros tuvimos, fueron apresados por varias horas ahí en Masaya por Avellán. Esos niños, o sea, la psicología de ellos está terriblemente. A mí pues a esta edad me duele. ¿Cuánto más un niño? Pues de tres, cuatro, cinco años, son tres niños. Y pues yo solamente le pido a mi hermana, lo hice ahorita en la radio, de que se dediquen a orar. A orar porque esta es una lucha contra fuerzas demoníacas y el demonio se le va a salir a toda esa gente con nuestra oración. No podemos seguir alimentando al demonio que ellos lleguen agrediendo, insultando, también nosotros ponernos de la misma forma. Pienso que los malos, los asesinos son ellos, no somos nosotros. Nosotros somos personas, hombres y mujeres de buena voluntad que podemos, con el poder de Dios y la oración, podemos hacer que el demonio se retire del lugar. Pese a las adversidades, dijo continuar en resistencia cívica hasta ver la libertad del pueblo y el triunfo de la democracia en Nicaragua. Nosotros seguimos en resistencia a pesar de los asedios, la persecución, la arma, las balas que ellos ofrecen. El pueblo nicaragüense sigue firme y esa firmeza, yo siempre lo voy a decir, esa firmeza, esa fortaleza solamente Dios la ha dado. Por ejemplo, nosotros como presos políticos no nos han dejado en paz. Seguimos más que presos todavía aquí porque andamos afuera y ahí nos andan siguiendo. En cualquier momento nos pegan un balazo, hasta ahí no más llegamos. Ayer pudimos ver a María Copen, fue nuevamente, la vuelven a meter a la cárcel. Todavía no sabemos que si ya lo sacaron, estamos en esa espera. Y pienso que vamos a tener un poco más de prudencia, más de la que ya tenemos, porque ¿de qué nos sirven que estén metiendo más gente presa? ¿De qué sirve que nos vuelvan a meter a nosotros presos? Si estamos luchando porque suelten a los que tienen ahorita ahí detenidos. Y ahora que nos vuelvan a meter nuevamente, entonces creo que tenemos que ser un poco más estratégicos, por decir así. No es que nos vamos a callar, no es que nos vamos a detener, no. Esto va para adelante, con ayuda de Dios. Marcos Medina, Noticias 12.